A ver, que ven el primer tono del señor Alfonso Rocha y esposa, el Acre Atugno. A ver, por favor, suélteme el primer tono, loco. A ver, señor Alfonso Rocha, por favor. Lo va a acompañar la orquesta con un Santiago. A ver, señor Alfonso Rocha, suélteme su toro, por favor. Luego también vienen los toros de la señora Rosa Guamaní, de la señora José Marieta Hermoso, del señor Saúl Duellas y del señor Juan Inostrosa. Señoras y señores, nos preparamos para bailar con el nuevo de Acucho. Gracias al señor Manuel Dueñas, esposa Béndria Pérez. Ya, ahí está, ahí va saliendo el primer tono, loco, señoras y señores. ¡Ahí está el toro, 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 toro! ¡Soy el toro, que se apuramos un pima más fino! ¡Ajá! Hola, hola, hola. ¡Toro, toro! ¡Corra! ¡Ahí está! ¡Hola, hola! ¡El toro, señor Alfonso Rocha! ¡Hola, hola, hola! ¡Aquí me pongo el puro, puro, puro! ¡No puedo buscar el puro, pero pronto, también! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, sí! ¡Un poquito más de más! ¡Hola, sí, sí! ¡Hola, hola! ¡Ale! ¡Aquí me pongo el puro! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Rosita del Cusco, por segunda vez, con la gente de Cusco! ¡Hoy nos va a cantar sus mejores canciones! ¡Tus mejores éxitos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Sí, dos! ¡Hola! ¡Afuera, mi hermano! ¡Fuega! ¡Hola, hola! ¡Sí, dos! ¡Tres! ¡Hola, hola! ¡Qué hermoso toro, señoras y señores! ¡Del señor Alfonso Rocha! ¡Hola, hola! 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 Ahora sí agradecemos al señor director de la orquesta, a los simpatiles de Ayacucho. Vamos a terminar con el toro loco y luego presentamos al dúo Ayacucho. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!